tenemos al hexagrama 50 como ya vieron en el título y se trata del hexagrama de el caldero o también se conoce como armonía cósmica como no he tenido tiempo de mirar cómo arreglar el tema del móvil para grabarles pues seguimos con formato podcast miren les dejo la captura de la carta hoy tenemos un caballo de tierra el caballo de tierra se caracteriza por su amor por la naturaleza y su preferencia por los amplios espacios al aire libre y esto le dificulta a menudo adaptarse a una vida que sea urbana y desarrollar plenamente sus habilidades es fiel es dedicado en sus relaciones puede verse tentado temporalmente por por el deseo de ganancias financieras aunque en realidad este impulso rara vez supera su lealtad hacia sus amigos aunque le gusta liderar más que seguir es más flexible y organizado que otros caballos de su especie por ejemplo de agua de fuego etcétera y su constante necesidad de movimiento es una de sus marcas más distintivas de todas un día bajo la influencia del caballo de tierra se puede sentir lleno de energía lleno de movimiento constante es un buen momento para realizar llamadas importantes avanzar en proyectos aunque es crucial hacer pausas para descansar no se olviden de esto en asuntos del corazón pues es mejor concentrarse en una relación significativa y optar por tener una velada tranquila en casa evitando distracciones y también el caos de lugares que sean muy concurridos como no podría ser de otra manera hay una conexión entre el caballo de tierra y el hexagrama 50 puede entenderse como la combinación de la capacidad de proveer y transformar recursos que éste sería de lo que nos va a hablar este hexagrama con la estabilidad y la fiabilidad que encontramos en el caballo de tierra ambos sugieren un enfoque equilibrado sostenido hacia el bienestar enfatizando la importancia de nutrir tanto el cuerpo la mente como el espíritu que son las tres patas de las que hablaremos también hoy y de mantener una base sólida sobre la cual construir y crecer en este sentido el caballo de tierra puede ser visto como un fácil como un facilitador muy práctico de las bendiciones y las lecciones simbolizadas por el hexagrama del caldero que es el que tenemos hoy trabajando muy diligentemente para poder asegurar que las necesidades básicas estén siempre cubiertas y que la nutrición en todas sus formas no solamente nutrición física que sea accesible para todos en su entorno vamos a ir directamente a lo que nos dice el y ching el caldero o como les dije también puede conocerse como armonía cósmica o incluso también como estableciendo lo nuevo tenemos arriba el fuego y abajo el trigrama de la madera o el viento el dictamen dice el caldero elevada aventura éxito este hexagrama en su forma se asemeja a la estructura y función de un caldero desde sus patas en la base hasta las orejas las argollas en su parte superior representando no sólo lo que sería un objeto físico un caldero en sí sino también el acto de nutrir y compartir en la antigüedad el caldero era un instrumento esencial en rituales en celebraciones simbolizando el cuidado hacia aquellos de mayor habilidad y su consigo su contribución al bienestar colectivo no un tema que resuena con otros signos de lichín que se enfocan también en la nutrición y en el bienestar común el hexagrama se distingue por representar elementos hechos manualmente y también destacando la influencia de la cultura de la espiritualidad en la sociedad con la madera y el viento en la base como como este trigrama no y el fuego en el trigrama de arriba esto simboliza el proceso de cocinar o la transformación de los alimentos por ejemplo donde lo tangible alimenta lo intangible lo espiritual esta dinámica refleja la importancia de elevar lo material hacia lo espiritual integrando la cultura y la religión o más bien la espiritualidad como puentes hacia lo divino donde los sacrificios terrenales se ofrecen a lo sagrado y la devoción hacia lo divino se manifiesta a través del respeto y seguimiento de las enseñanzas de profetas y santos pero tengo que decir que en el lichín en su versión primigenia obviamente no se habla de santos y de dios porque no se tenía esta concepción ha sido una forma de intentar traducir y hacer llegar la esencia de lo que nos cuenta estos dos trigramas juntos y esto es importante tenerlo presente la referencia a dios en traducciones de lichín hacia contextos occidentales puede generar confusiones debido a las diferencias sobre todo conceptuales entre las tradiciones espirituales taoístas y las monoteístas occidentales en el taoísmo y más ampliamente en muchas filosofías chinas el concepto de lo divino no se centra en lo que sería una deidad personalizada como las tradiciones occidentales en su lugar lo que se hace es que se habla más de principios universales del tao que es el camino o el principio fundamental que subyace y ordena el universo ya sabemos que el tao es visto como la fuente originaria de todo es un principio ordenador que no es personificado ni puede ser comprendido totalmente a través de la razón humana es tanto el origen como el destino final de todo lo que existe y su manifestación puede observarse en los patrones naturales y en el orden del cosmos la práctica y la filosofía taoístas se enfocan en vivir en armonía con el tao siguiendo sus movimientos naturales y adaptándose sobre todo a los cambios por lo tanto cuando se menciona a dios en traducciones de lichín puede interpretarse más adecuadamente como una referencia al tao a los principios y leyes que rigen la existencia de todo lo conocido y lo desconocido en este contexto el acto de ofrecer sacrificios entonces que se menciona en este hexagrama o de buscar alinearse con estos principios no se dirige a una deidad en el sentido occidental no habla de dios bajo la concepción occidental sino que es una forma de reconocer y respetar el orden natural orden universal buscando vivir de manera que se esté en armonía con él con este orden y la devoción hacia dios que de la que hablan los textos en la traducción del libro podría entenderse como la práctica de alinear las acciones y la vida con el tao buscando la sabiduría la guía en los patrones naturales y en la enseñanza de aquellos que han logrado una comprensión profunda de estos principios la iluminación y la gran ventura surgen entonces no de la gracia divina en un sentido personal sino del entendimiento y la incorporación del tao en la vida cotidiana lo cual conduce a una existencia equilibrada y en armonía con el cosmos y esto es muy importante porque nos habla de la vida de todos los días el caldero con el que cocinamos es el mismo caldero con el que hacemos estos sacrificios y ofrendas es decir la vida del día a día está imbuida en la divinidad es sagrada está sumergida en el tao no está aparte todo es divino el mensaje central es que al encontrar el equilibrio correcto alinear nuestra vida con nuestro propósito o con nuestro destino podemos fortalecer nuestra conexión con el orden universal llevando para una profunda comprensión comprensión del mundo iluminación y en última instancia pues a la realización y al éxito la práctica y la devoción sincera junto con la alineación con nuestro destino con nuestra meta son claves para alcanzar una vida plena una vida en armonía con el cosmos porque además algo que nos hace plantearnos este año del dragón es que quieres conseguir este 2024 cuál es tu objetivo tu propósito tu destino tu meta sin un propósito claro no se puede seguir un camino concreto que te lleve hasta él así que es importante que conozcas y sepas dónde quieres llegar para poder trazar una ruta de viaje hasta ese lugar ese estado o esa meta concreta que tú quieres además este hexagrama del caldero representa un símbolo con múltiples interpretaciones además de la idea que dijimos la de un caldero usado en rituales antiguos de china para preparar estas ofrendas destinadas a entidades espirituales además de eso el caldero también hace alusión al trípode lo que les decía antes de las tres patas que es valorado este trípode por su solidez por estabilidad a diferencia de objetos con cuatro apoyos que pueden tambalearse si uno es más corto este concepto simboliza la integración el equilibrio entre los aspectos fundamentales de la existencia que son el entorno la prosperidad material y la sabiduría asegurando que los pilares esenciales de la vida que serían lo material lo emocional y lo espiritual estén en sintonía con el orden universal garantizando estabilidad y armonía mi maestro siempre me dice que puedo tener las tres patas al mismo nivel esto siempre me lo remarca mucho que serían el cuerpo la mente y el espíritu y justamente simboliza este desagrama la materia sería el cuerpo físico lo emocional es la mente y lo espiritual pues claro esta es el espíritu hay que trabajar en tener una estabilidad en estos tres pilares tan importantes de nuestra vida en este triple que nos soporta este hexagrama nos señala también un periodo de armonía de progreso fluido en relación con lo que pueda preocuparte o lo que sea que tengas entre manos sugiriendo que para mantener el estado deseable el estado que tú quieres se requieren ciertos sacrificios la preparación para recibir esta armonía implica una purificación y un compromiso con prácticas y decisiones morales limpiando el espíritu de influencias negativas y adoptando acciones dignas de un orden superior esto es lo que justamente hay que hacer para mantener las tres patas los tres pilares del caldero este trípode de la vida en total equilibrio requiere de un compromiso y muchas veces este compromiso es un serio sacrificio sé bien de lo que hablo porque es que justamente es mi camino de vida por eso considero la información de este hexagrama muy importante y justamente está a mitad de este microciclo para hacernoslo entender e integrar bien el sacrificio ya sea espiritual emocional o físico implica la renuncia a aspectos del ego que nos separan de la verdad universal al deshacernos de nuestro egoísmo nos estamos alineando más estrechamente con la verdad la verdad con mayúscula y permitimos que la guía de una conciencia superior nos lleve por el camino correcto dejando de lado la dirección dictada por nuestras limitaciones personales este hexagrama nos augura en realidad prosperidad buena fortuna y relaciones equilibradas con nuestro entorno y el cosmos siempre y cuando apartemos ese ego es especialmente auspicioso para iniciativas colectivas para adopción de nuevos métodos de nuevas estrategias se presenta como un signo extremadamente favorable pero claro siempre y cuando esté dispuesto a realizar los sacrificios necesarios para alcanzar y preservar esa armonía que les parece ya saben hacia dónde van en este 2024 es decir cada uno de nosotros tenemos que saber responder a ciertas preguntas durante este año tengo claro qué es lo que quiero en este 2024 estoy dispuesto a tener una mente abierta para aplicar nuevos métodos o aprender lo que haga falta para conseguir lo que quiero cuáles son los sacrificios que estoy dispuesto a hacer para alcanzar lo que quiero este año estas son solo unas preguntas de ejemplo que pueden ser preguntas clave para definir el año para saber si quieres de verdad afrontar ciertas cosas no se trata solamente de este día en el que tenemos que ser conscientes de que metemos en el caldero para cocinar para transformar o de qué nos estamos nutriendo física emocional y espiritualmente sino también para saber si tenemos un equilibrio en los pilares más básicos si son sólidos y si somos capaces de sacrificarnos eliminar el egoísmo para vivir en armonía con el Tao hagan estas reflexiones antes de irse a dormir porque será tremendamente nutritivo como siempre les voy a dejar los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china y las gemas interesantes para hoy compartan, comenten cómo han vivido este día y no se olviden de suscribirse al canal que es gratis nos vemos mañana gracias por llegar hasta aquí chao